Sí, es por el tema de prevención. Como saben, ha habido algunos compañeros que han salido colectivos en la Secretaría. Nosotros andamos en contacto todo el tiempo con ellos y además en los operativos que estamos haciendo hemos tenido contacto también con mucha gente. Entonces, de manera de prevención, decidimos hacer la prueba.